¿Qué es la fiesta de turismo de reuniones? Lamentablemente, por las cuestiones económicas de la situación que estamos atravesando, hemos tenido que reducir todo eso al mínimo, lo que estamos encarando lo hacemos gracias a un aporte de Nación que ya estaba comprometido previamente por parte de la Secretaría de Turismo de Nación, así que adaptamos un poco el cronograma de actividades a eso. La idea es, durante el fin de semana que viene, que es el fin de semana del 20 al 22 de septiembre, armar algunas actividades que nos permitan un poco difundir y mostrar esquel y la nieve. Para esto, hemos enfocado la principal parte del presupuesto para atraer periodistas que van a venir a cubrir puntualmente el fin de semana. Tenemos gente de La Nación, de Clarín y de TN, que van a estar visitando la ciudad durante el fin de semana. Comenzamos el día jueves con una actividad que tiene que ver con esquí puro, es una competencia de instructores que organiza Adides. Luego, el día sábado 21, concentramos la mayor cantidad de actividades. Vamos a estar organizando en la montaña un concurso de disfraces para todos los chicos de los distintos clubes que suben a esquiar. Vamos a disfrutar de un torneo regional de Snow Volley, organizado por los chicos de la Escuela de Volley de Esquel. Vamos a preparar una comida al disco con Freddy Álvarez, un cocinero local que va a trabajar en conjunto con Mavi Haichenko, de Lago Puelo. Y también trabajando juntos con los chicos del Centro de Formación Profesional, que tienen la carrera de gastronomía, que van a estar colaborando en la elaboración de la comida. Vamos a aprovechar para inaugurar la nueva confitería del Cerro, que ya está prácticamente terminada. Y finalizamos la jornada con una bajada de antorchas, organizada junto con los clubes de esquí, que es un espectáculo muy tradicional en la montaña, en los centros de esquí, y la verdad que es un espectáculo lindo de ver. Al día siguiente, el domingo, si el clima acompaña, vamos a estar haciendo nuevamente el muñeco de nieve al chocolate, que a la gente de Esquel le ha gustado mucho, siempre nos ha acompañado. La idea es tener bandas, un poco de música, food tracks, mientras tanto los chocolateros locales, junto con la gente del Centro de Formación Profesional, van trabajando sobre el muñeco y compartir la tarde. Siempre y cuando esté lindo, porque la idea es no taparlo con carpa, como hemos hecho anteriormente, sino que esté todo al aire libre para que la gente lo pueda disfrutar, sacar fotos y participar. No, sí, en realidad nosotros lo que tenía un presupuestado para la fiesta, obviamente el intendente, a raíz de todo el ajuste que está haciendo del gasto público para poder garantizar los servicios esenciales en la ciudad y el pago de sueldos, nos quitó todo el presupuesto. El 100% del presupuesto que estaba destinado a la fiesta lo dio de baja. Entonces peligraba obviamente la realización de la fiesta. Lo que sí, en ese momento, logramos asegurarnos de que Nación nos iba a bajar este financiamiento. Entonces, bueno, por ahí a raíz de eso pudimos ajustarla. Bueno, charlamos con Sergio y con los compañeros del gabinete a ver cómo la podíamos ajustar. Hablamos con la gente del buro, que también eran quienes habían planteado varias actividades, a ver si ellos podían acompañar en este ajuste que hacíamos. Y con la gente de La Olla, obviamente, que ellos también ponen gran parte para que esto se pueda realizar. Y decidimos hacerla igual y enfocar obviamente la principal inversión en pasajes y en comunicación para que cumplamos el objetivo, que es mostrar Esquel en primavera, con la nieve de primavera, con la temporada más extensa y utilizar la fiesta para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!